Vamos a continuar con esa noticia que ya hemos adelantado un poquito, pero lógicamente queremos hablar con uno de los mayores expertos en economía, como es el señor Lacalle, para que nos la comente. Dice la noticia, España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007. 19 puntos, amigos. Esto es increíble. Don Daniel Lacalle, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo está usted, José Ángel? ¿Ya está usted en España o todavía sigue dando la vuelta por...? Acabo de aterrizar de Uruguay y en una semana por Latinoamérica, así que ya estoy aquí. Pues bienvenido a la madre patria. Don Daniel, ¿qué opina usted de estos datos que dicen que España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007? ¿Por qué nos hemos hecho tan pobres en estos últimos años? Bueno, yo creo que es relativamente fácil de explicar para todos los que nos ven. En la crisis de 2008, el Gobierno socialista lo que llevó a cabo fue una política, que fue aumentar masivamente el gasto y la deuda. Y con ello lo que convirtió es una situación en la que los impuestos a los ciudadanos aumentaron muchísimo más y la recuperación de la economía fue mucho más lenta porque con muchos más impuestos, muchas más trabas burocráticas y sin acometer la reforma de las administraciones públicas, pues lo que pasó es que simplemente se le dio una enorme patada hacia adelante. Entre el año 2011 y el 2018, primero hubo que reducir todo el desastre que se había heredado de aquellos años, España llegó hasta el borde de la quiebra. Y yo creo que lo que pasó fue fundamentalmente que en la primera parte de la legislatura lo máximo que se pudo hacer literalmente era resolver los problemas que estaban generados y que ponían un enorme problema en la economía en general. En la segunda parte de la legislatura empezó a mejorar ese dato que acabas de comentar y en la segunda parte de la legislatura de Rajoy la convergencia con respecto a la Unión Europea llegó a estar a 15 puntos. Desde luego llegó a unos ocho puntos con respecto a la medida de la Unión Europea. Y desde el año 2019 y tras la gestión absolutamente atroz de la pandemia, vuelta a repetir las mismas políticas, muchos más impuestos, muchas más trabas burocráticas, aumento masivo del gasto clientelario, aumento masivo de la deuda, lo que se ha hecho ha sido perder todo lo recuperado en el 2011 al 2018 y volver por detrás en cuanto a convergencia con el resto de la Unión Europea a donde estábamos antes de la crisis del año 2008. Es decir, literalmente lo que hemos vivido ha sido un exceso de socialismo, que lo que ha hecho ha sido que los más perjudicados han sido los que fingen proteger las clases medias, lo que estabas tú, y las clases trabajadoras. Porque claro, todas estas enormes subidas de impuestos, todos estos enormes aumentos de deuda, etcétera, etcétera, siempre se la meten diciendo y todo esto lo van a pagar los ricos. Pero la realidad es que el que lo paga es el que tiene una nómina, el que es el cliente rehén de ese nombre de Spilfarm. Y desafortunadamente nos vamos a enfrentar a otra segunda década perdida. Porque claro, lo más probable es que ahora, si cambia el gobierno y hay una administración, se encuentre con que todos los desequilibrios aumentados entre el año 2019 y el año 2022, claro, muchos de ellos ya están gastados. Es decir, el gobierno ya ha prometido enormes niveles de gasto que están comprometidos a no solamente el año 2023, sino al 2026. Y la realidad lo que muestra es que, al contrario de lo que nos repiten otra vez en esta especie de consenso keynesiano, es que aumentar el gasto, aumentar la deuda, tirar de déficit y aumentar el gasto público y el poder y el peso del Estado en la economía, lo que hace es perjudicar masivamente a los que tienen una nómina o los que tienen sus ahorros en depósitos, que es lo que está pasando. Pues don Daniel aquella, la verdad que es una situación cada día más calamitosa. Sé que tiene prisa, pero le voy a hacer una pequeña pregunta y responda muy rápido porque sé que se tiene que marchar. Entonces, lo que dice Sánchez es que España, la economía española va con una moto, ¿es verdad o es otra de sus cambios de opinión dentro de unos meses? Bueno, esto nos recuerda a todos a aquello de España está en la Champions League de las economías mundiales, es muy típico, de cara a unas elecciones por parte de los gobiernos socialistas, decir que todo va maravillosamente. La realidad es que no es así. España va a cerrar ahora, con los últimos datos que conocemos, el último país en recuperar el PIB del año 2019, es decir, crecimiento cero del PIB en cuatro años, pero además, ojo, con un aumento de 332.000 millones de deuda, más un aumento del 21% de la presión fiscal a los ciudadanos, más un empobrecimiento generalizado que ha hecho que pasemos de estar en el puesto 7 antes de la administración anterior, en el año 2018, en el puesto 7 en riesgo de pobreza y explosión, al puesto 3, donde estamos mucho peor. Bueno, pues don Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recordar a todos los oyentes, telespectadores, que pueden ver su programa Economis todos los martes a las 9 aquí en Distrito TV. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.